Bueno, ya estamos de regreso y vamos directo a Francamente. Se encuentran con nosotros María Elizabeth Navarro, Jerónimos y Everardo Marín. Son estudiantes de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, acuden a nosotros porque va a haber un festival, el primer festival de laboratorio de etnografía audiovisual e interpretativa. Hoy nos vamos a enterar qué es esto. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues SNEVAI es un laboratorio de ciencia reconocido ante CONACYT. Este espacio tiene aproximadamente, bueno, a partir de la creación, que es hace nueve años, que es una propuesta teórica metodológica de la doctora Maricruz Romero Galdes. O sea, el laboratorio de etnografía existe desde hace varios años. Sí, ya tiene nueve años y también hace cuatro años que contamos ya con un espacio digno donde tenemos pues todo lo que es el equipo tecnológico para la producción, para editar. Y hacer un primer festival, ¿por qué? Platícame. Bueno, eso ya... Para darlo a conocer o para difundir. ¿De qué se trata? Bueno, son tres aspectos que se quieren cubrir con el festival. Primero, que la semana pasada, el jueves pasado, se celebró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y se dio inicio el festival con ese día. Los otros dos aspectos que se quieren celebrar con este festival es que se cumplen nueve años de la fundación y el cuarto aniversario de la asignación de un espacio digno para este laboratorio. ¿Están dónde? ¿Aquí en el Fórum Cultural? No. No, estamos en el Campus León en San Carlos. Bueno, y a ver, etnografía audiovisual. Vamos también para empezar por el principio. ¿De qué trata esta técnica de investigación? Esta técnica de investigación, bueno, está enfocada a... Se puede decir que fusionar la ciencia y el arte, la ciencia con la antropología y el arte con el lenguaje cinematográfico, para resignificar, mediante una investigación previa, resignificarlo en imágenes y, pues, más que nada es para salir a la comunidad. ¿Salen a campo y levantan testimonios audiovisuales? Sí. ¿De qué? Bueno, trabajamos con tres videos, tres tipos de video, que es el informativo etnográfico y el antropológico. El informativo, bueno, pues, a veces hay en la misma institución otros profesores que nos piden apoyo para hacer el registro de alguna conferencia, un seminario. Y, pues, como trabajamos en el equipo, pues, los apoyamos. Los etnográficos, pues, es más el sentido del registro de alguna actividad de alguna comunidad, como la celebración de alguna festividad o sus actividades económicas que realizan. Y el etnográfico ya es el que es más enfocado en que los alumnos que están inscritos en esta materia, porque también es una materia optativa, plasmen ahí su investigación previa. A eso le llamaremos ya a un video o documental etnográfico, cuando ya hay una investigación que ya tiene... ¿Y en este festival qué van a presentar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues, tenemos diferentes sedes y hay varios colaboradores que están con... ¿Pueden ser trabajos de ustedes como alumnos? Todos son trabajos de alumnos que han tomado... ¿Puede el público tener acceso a ellos? Sí, a través de... Bueno, está en la página de YouTube. Está en la página del canal de Etnoai. Ahí pueden ser consultados. Etnoai. 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 Etnoai UGTO. Hay un canal en YouTube, ahí pueden consultar los trabajos que sean... Estos mismos que se van a ver en el laboratorio. En el festival. Excepto uno, que es una... Es un estreno. Es el último trabajo. Y también, pues, se hace una invitación al público en general para que lo vayan a... ¿Qué día y en donde sería este? Este... La presentación de este video sería parte de unas jornadas que se van a llevar dentro de la... De la sede de San Carlos, de la Universidad de Guanajuato. Allá por la salida hacia Irapuato, Isilau. Este video se llama Kuk Usamare. Soy un viejo chichimeca. Historia de vida de Don Trinidad García. Ese es el último proyecto de un alumno. Egresado de Antropología. Egresado de Antropología. Y, pues, sí, es el único trabajo que es reciente. Los demás ya han sido... Y, de hecho, están en la página. Y este es parte de las jornadas de Antropología, que también ella forma parte del comité organizador de esas jornadas de Antropología, que sería bueno... También comentarlas. Sí. El laboratorio ocurre dentro de las jornadas. ¿O es aparte? No, es aparte. Aparte. Muy bien. El primer festival de Etnoe y Trotamundos. Más bien, las jornadas de Antropología social quedan dentro del marco del primer festival de Trotamundos de Etnoe. Estas jornadas las organizamos los alumnos adscritos a la Licenciatura de Antropología Social y la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas, Delegación Guanajuato. Esas jornadas están pensadas para hacer un espacio donde pueda haber discusión crítica y reflexiva. ¿Cuándo va a ser esto, Elizabeth? Estas jornadas de Antropología son 9, 10 y 11 de noviembre. Dentro de estas jornadas... Bueno, surge un... ¿Se puede decir...? ¿Debate o algo? No, bueno, es... Hoy... Bueno, trabajar en equipo. En cuanto a Etnoe y como los alumnos que estamos organizando las jornadas, por esta situación de querer proyectar los trabajos que ya hemos realizado alumnos en este laboratorio. Yo voy a presentar el día 10 de noviembre en la comunidad de San Juan de Otates un trabajo que realizamos en una práctica de campo que se llama Crónica de una Visión Antropológica en la comunidad de Tierra Blanca de Guanajuato. Muy bien. Por eso es que surge este trabajo en conjunto, en conjunto con las jornadas y Etnoe. Muy bien. Para... ¿Entonces ha abierto todo el público? Está abierto todo el público. ¿Me repites los días de noviembre? El festival empezó ya desde el día 27 de octubre y termina el 24 de noviembre. Tenemos diferentes sedes. El 27 ya fue en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECITEC. El 3 de noviembre va a ser en el Colegio Montessori y el 9 de noviembre pues en las jornadas, pero este 9 es en la comunidad de San Juan de Otates, el 11 en la Universidad de Guanajuato en Campus León y el 17 de nombre en la comunidad de desarrollo y impulsa. Muy bien. Ahí vamos a estar presentando los trabajos que hemos realizado. Les agradezco muchísimo. ¿Alguna página de Facebook, algo donde se pueda localizar el programa? Sí. Es en Facebook, es Etnoai. Está... Etnoai. Etnoai. I con H. O no. Etnoai. E-T-N-O-I. Ah, mira, ahí, ahí, ya bueno, ya lo estamos viendo, qué bueno, para no confundirnos. Y para las jornadas... Y así se llama también el canal de YouTube. El canal de YouTube. Sí. Muy bien. Para las jornadas, gracias. Para las jornadas también tenemos una página en Facebook que es Primer Jornada de Antropología Social, las antropologías que estamos construyendo. Muy bien. Ahí tenemos, bueno, puede consultar el programa de estas jornadas. Muchísimas gracias y mucho éxito con su evento. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos con entrevistas en un momento más.